Hola a todos, hoy vas a mirar un capítulo más de lo que la gente pregunta. Una persona me dejó su comentario contándome el sueño que tuvo, entonces acompáñame en este breve video, suscríbete a este canal y ahora sí vamos a ver qué es el significado de este sueño que tuvo esta cierta persona. Yo soñé con un conocido y él ya estaba muerto, pero soñé que salía de la tumba, pedía ayuda, ¿qué significa? Comencemos ahora. Antes de comenzar, muchas gracias mi hermosa por habernos escrito y te voy a interpretar lo que significa este sueño en particular. Tumbas en el mundo de los sueños representan problemas que te están aconteciendo en tu vida actual. El que soñaste a que esta persona ya estaba muerta y salió de la tumba significa tu anhelo a ser consolada en una mala racha que ahora estás viviendo. Lo que tú soñaste más que nada representa cómo realmente te sientes ante los problemas que se te han venido encima y es difícil dar la cara porque no sabes por dónde comenzar. Ahora te encuentras muy afligida y clamas por una solución y no sabes de dónde agarrarte. Pues bien, todos en la vida pasamos por altas y bajas y no es para menos preocuparte, pero en vez de preocuparte mejor ocúpate. Este sueño te advierte de que es posible mejorar tu situación siempre y cuando tengas la mente clara. Porque con una mente estresada es como un tornado y esto que sí no te va a estar brindando ninguna solución. Así que mejor tranquila y trata de solucionar tus problemas pero en un estado que estés más relajada y no estés teniendo emociones fuertes que no te dejen pensar con claridad. De nuevo te doy gracias hermosa por habernos inscrito. Yo soy tu flamante consultora Eva y muchas gracias por ver este video. Si tú también estás curioso por saber más acerca de los sueños y sus significados, vas a ver otros de nuestros videos de las interpretaciones de sueños que encontrarás en nuestra lista de reproducción de nuestro canal aquí en YouTube para que te enteres de lo que tú estás soñando. Por favor, suscríbete. Cuéntame tu sueño en la cajilla de comentarios. También comparte este video con tus seres queridos, tus ciberamigos y yo te estaré viendo para la otra. Acuérdate de tus sueños. Porque tus sueños te hablan. Escúchalos. Dulces sueños. Hoy. Invite.